Dijeron que cuando despiertes, probablemente no puedas recordarme. Pero, muy en el fondo, sé que sigues ahí. Todos tus recuerdos de nosotros, nuestras aventuras, todo eso no puede solo... desaparecer. ¡No puede! ¡Te lo prohíbo! ¿Escuchaste? ¡Tú, estúpido gato! ¿Escuchaste? ¡Será mejor que despiertes y me recuerdes, Oboya! Ahora es cuando... cuando se supone que dices, ¿harás qué, mi Lady? Miraculous, lo más genial, a resolver lo que anda mal. Miraculous, nada mejor. Es fuerte el poder... del... amor... Adrián... Miraculous, lo más genial... Miraculous, lo más genial... Miraculous, lo más genial, a ver... Gracias por ver el video.